Estoy muy triste y no puedo dormir pensando en el amor que yo a ti no te di Quisiera saber donde estas para que tu me des otra oportunidad Estoy muy triste y no puedo dormir pensando en el amor que yo a ti no te di Quisiera saber donde estas para que tu me des otra oportunidad Y me pongo a analizar que estabas conmigo y ahora no estas Pero ya es tarde para analizar porque te has marchado y no volverás Mis días sin ti son tan largos desde el momento en que tu te has marchado No duermo pensando en ti perdona mi amor por hacerte sufrir Y dejarte sin avisar dejándome a mi en esta soledad Te aleja mujer porque te pasé pero no volverá a suceder Y estoy tan solo aquí en mi habitación Leyendo las cartas que tu me escribías mi amor Y estoy tan solo aquí en mi habitación Leyendo las cartas que tu me escribías mi amor Estoy muy triste y no puedo dormir pensando en el amor que yo a ti no te di Quisiera saber donde estas para que tu me des otra oportunidad Estoy muy triste y no puedo dormir pensando en el amor que yo a ti no te di Quisiera saber donde estas para que tu me des otra oportunidad Y me pongo a analizar que estabas conmigo y ahora no estas Pero ya es tarde para analizar porque te has marchado y no volverás Mis días sin ti son tan largos desde el momento en que tu te has marchado No duermo pensando en ti perdona mi amor por hacerte sufrir Y te marcha sin avisar dejándome a mi en esta soledad Te aleja mujer porque te pasé pero no volverá a suceder Y estoy tan solo aquí en mi habitación Leyendo las cartas que tu me escribías mi amor Y estoy tan solo aquí en mi habitación Leyendo las cartas que tu me escribías mi amor Y estoy tan solo aquí en mi habitación Leyendo las cartas que tu me escribías mi amor Y estoy tan solo aquí en mi habitación Leyendo las cartas que tu me escribías mi amor